Pues mire usted, una plaga que no se acaba, a pesar de que fumigan y fumigan, continúan los moscos, pero tremendamente. Señorita, qué problema este, ¿no? Sí, no, sí, realmente, sí, está terrible. Sacudiendo. ¿Qué hace para tratar de combatirlos hoy día? Bueno, aquí en casa está todo muy controlado, tengo el abate, ¿qué más? Pues intentar deshiervar lo más que se pueda, pero los patios de los vecinos son donde me han dicho que está mayormente el problema, ¿no? Claro. Como al lado están construyendo y siempre hay, pues basura, no tiene la basura. Además, pues en su patio no vemos que si hay, hay un buen, mire nada más cuántos boscos por todas partes. Dentro de la casa también. De moscos que nos está invadiendo, oiga. Ay, terrible. Sí. Terrible, terrible. Con la chingonguya que hay, es insoportable. ¿Y su casa está plagada adentro y fuera? Horrible. ¿Qué tanto están sufriendo esta plaga de moscos? Pues ahorita hasta la chingonguya está alterada, porque muchos tenemos dolor muscular. ¿Qué está haciendo para tratar de evitar que haya tantos moscos en su casa, en su patio? Bueno, yo no tengo patio. El, el, ponemos en la casa, es el killer o las, y las plaquitas de, que se ponen en la corriente. Pero es una plaga tremenda, ¿no? Están muy bravos, ¿no? Sí, horrible. Señora, ¿usted qué, cómo le va con esos moscos? Chiquititos, pero lastiman grandemente, no tanto de los dolores, porque ya estoy acostumbrada a los dolores de la artritis, sino a las ronchas que me dejan, chiquititos, pero dejan lastimando la piel. ¿Han pasado a fumigar por aquí? Nada. Hace más tiempo que no pasan. Nada. Nada. Para nada. Y cuando pasan, lo mismo sucede. Nada de nada. Se altera. Al contrario, se altera los moscos. Bueno, muchas gracias, ¿eh? A nadie vaya bien. Falta que fumigue. Me dicen sus vecinas que por aquí no. ¿Cómo no? Hay moscos. Yo digo que no fumigado. Ah, no, no fumigado. Y la plaga está terrible. Y la plaga está terrible. Exactamente. Ya no haya ni qué hacer. No hay nada. Ya se olvidaron de tu marcha de fumigado. Ok. Muchas gracias. ¿Qué opinas sobre esta plaga de moscos? Está muy horrible, porque entrando en la mañana a trabajar, nada más está uno pasando y se descubre todo uno. Y es muy molesto. La verdad es muy molesto. No sé por qué no han pasado a fumigar. No sé si han pasado a fumigar por acá. Perfecto. Muchas gracias, señor. Muy amable. Gracias. Buenos días.